Gran noticia jubilados del PAMI. Los usuarios afiliados al programa de atención médica integral PAMI podrán acceder a través de la página web Beneficios PAMI a más de 50 beneficios y descuentos para ahorrarse dinero. Las promociones están divididas en 12 categorías, entre ellas, compras, gastronomía, belleza y salud, servicios, turismo y entretenimientos. La serie de pasos a seguir para disfrutar de la promoción son los siguientes. Los usuarios de PAMI deberán ingresar a la web y elegir la sección de belleza y salud. Allí encontrarán descuentos para cosméticos, cremas corporales, planes de dietas y servicios estéticos.